hola cómo les va soy sebas de plantas coloc bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal hoy tengo unas plantitas para trasplantar así que vamos a aprovechar ya que tengo que trabajar un poco voy a trasplantar estos philodendron lemon que como pueden ver están increíblemente hermosos y gigantes lo vamos a trasplantar a una maceta un poquito más grande y le vamos a poner un tutor citó porque ya digamos que están bastante largos bastante altos también tengo por acá unos taumatofilum sanadú que también ya requieren un trasplante porque acá ya empezó a salir la raíz por abajo pero bueno ese no es el punto principal de este vídeo en este vídeo quiero hablarles mientras voy laburando hablarles un poco acerca de el calor la época calurosa el aire condicionado la ventilación bueno hablarles un poco de todas esas cuestiones que creo que les va a servir por lo menos acá en buenos aires está haciendo un calor que no se puede creer o sea creo que nunca hizo tanto calor así que un poco la idea es contarles cómo yo más o menos manejo el tema de aire condicionado adentro del hogar para que no les afecte tanto a las plantas y bueno tratar de convivir de la mejor manera con las plantas pero no morirnos de calor obviamente antes de arrancar me gustaría invitarles a que se sumen a esta comunidad de youtube apretando en suscribirse y también pueden activar la campanita para que les avise cuando subo nuevos vídeos esa es una de las maneras más fáciles de agradecer el contenido de este canal ya que bueno hace que crezca esta comunidad y lleguemos cada vez a más personas también pueden seguirnos en instagram como plantas coloc que así vamos subiendo las novedades sobre el vivero nuevos ingresos aunque otro tip sobre el cuidado de plantas etcétera etcétera bueno vamos a arrancar antes que nada les voy a contar que tengo acá primero tengo el mate porque yo trabajo con mate todo el día mate y café tengo una tijerita por si llego a necesitar un poco de velcro que esto está bueno para atar las plantas ya que no lastima y lo bueno es que se puede reutilizar o sea cuando ya no la planta se agarró y no lo necesitamos más lo sacamos lo guardamos o lo usamos en otra plantita así que velcro para sujetarla tengo también sustrato que este es un sustrato a la sea y que es ideal para philodendrons anthurium alocacias bueno este lo puede conseguir en la web ya está armado y si no si quieren experimentar y ustedes armar sus propias mezclas tienen un vídeo acerca de sustrato universal en el canal y además otro de componentes del sustrato que viéndolos van a aprender a empezar a armar sus propias mezclas en función de qué aporta cada uno de los ingredientes y también en función de qué planta van a cuidar en función de las condiciones ambientales que tienen etcétera así que bueno sustrato por acá tengo algunos tutores que estos tutores son de madera y musgo también tengo por acá una bandejita para desarmar un poco estas estas plantas ver cómo están esas raíces quizá sacarle un poco del sustrato que tenía para hacer un poco de espacio para agregarle el tutor en esta maceta lo que voy a hacer primero es un poco de lugar acá así trabajamos un poco trabajo un poco más cómodo vamos a correr esto que ahora no lo voy a usar bueno tengo esta bandejita y también antes de arrancar voy a preparar un matecito porque tengo ganas estoy esperando empezar el vídeo para tomar matecito para quienes no lo conocen es una bebida típica de argentina y bueno a los alrededores ese es el típico ruido de mate o sea el mate se toma así hasta que no haces el ruidito no se lo das a otra persona o no se va a otro o sea esto mire escuchen ese es el típico ruidito de mate bueno mientras voy haciendo esto no les voy a hablar mucho del proceso o sea la idea es como aprovechar este tiempo hablándoles de otra cosa pero ustedes pueden ir viendo todo lo que va pasando bueno el asunto calor el asunto calor ante todo miren lo que es este pilavendron lemon no puede más de gigante incluso acá empezó a chocarse contra el estante y se puso como negrito porque le dio a la luz y se quemó así que eso después se lo vamos a sacar pero bueno el asunto de hoy es el calor y qué hacer para controlarlo no es una situación a veces difícil yo recuerdo cuando apenas me mudé a mi primera casa que bueno dije voy a poner plantitas la 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 bueno llené todo el espacio de plantas y como por dos años no aprendí el aire acondicionado porque tenía mucho miedo de que se me arruinen de que les vaya mal o de que les pase algo no fíjense el nivel de locura podríamos llegar a decir que tenemos a quienes nos gustan las plantas que a veces como que nos moría o yo me moría de calor porque decía un les va a ser mal qué onda que puedo hacerla bueno hasta que un día dije yo no aguanto más hace 35 grados a la sombra así que dije voy a empezar a usar el aire acondicionado y bueno ese día llegó lo que hice y se me ocurrió fue vieron que los aires acondicionados tienen como una rejilla o como una no sé cómo decirles como una solapita que se abre y se cierra y se mueve ustedes pueden ponerlo para que se mueva o para que quede quieta bueno eso lo ideal y lo que les recomiendo en base a muchas pruebas que hice es ponerlo bien para arriba o sea en vez de que esté para todo abierto o que esté oscilando que esa es una de las opciones que muchos aires acondicionados tienen lo que hice fue ponerlo bien bien hacia arriba en el punto máximo en que se está como yendo hacia arriba de esa forma lo que van a hacer es como promover a que entre aire frío al ambiente pero que vaya hacia arriba hay una cuestión física con el aire con las temperaturas y es que el aire frío siempre va a tender a bajar el aire cal y caliente va a tender a subir entonces en esos casos cuando uno pone la rejilla hacia arriba está tirando aire frío hacia arriba y vos decís bueno pero esto no me va no me va a enfriar la casa y la verdad es que sí porque el aire va hacia arriba pero después por cuestiones físicas empieza a bajar entonces cuando empieza a bajar empieza a bajar la temperatura del ambiente pero lo hace de forma lenta se va como mezclando el aire lo más caluroso sube lo más frío baja y bueno de esa forma vas bajando la temperatura de todo el ambiente sin darle un shock de temperatura a tus plantas de temperaturas frías porque si bien uno pone el aire por ejemplo lo mejor sería ponerlo en 24 grados yo incluso acá en el showroom ahora está prendido y lo tengo en 26 grados o sea no es necesario ponerlo a temperaturas súper bajas porque la cantidad de aire frío que tiran los aires acondicionados o por lo menos la mayoría y todos los que conozco que son los más comunes no sé los de última tecnología qué onda pero honestamente creo que la mayoría tiene un aire acondicionado convencional medio que todos tiran el mismo frío o sea tiran una cierta cantidad de frío y cuando llega a la temperatura mediante algunos termostatos que tiene el equipo detecta que ya está en la temperatura que tiene que estar y deja de tirar aire frío o sea directamente se apaga el compresor y lo único que hace es seguir ventilando hasta que la temperatura otra vez suba y se prende de vuelta y tira ese mismo caudal con ese mismo frío que va a depender de cada modelo no si tu aire acondicionado es muy grande lo más probable es que tire mucho frío y va a enfriar muy rápido pero eso te diría que es un poco contraproducente pero bueno nada el aire acondicionado es el que tenés entonces por eso es importante poner la rejilla hacia arriba para que enfríe desde arriba el aire y va a ir bajando solito por cuestiones físicas entonces es importante saber eso para mí que el aire acondicionado va a tirar un caudal de aire con cierta temperatura fría que va a ser más fría que el ambiente que vos tenés claramente porque si no no encendería y siempre va a ser constante va a ser como va a tirar supongamos que tu aire tira a una temperatura de no sé 4 grados supongamos no sé no lo sé en concreto pero supongamos que tira una temperatura de 4 grados mientras esté encendido el compresor va a estar tirando 4 grados todo el tiempo hasta que baje la temperatura hasta el punto que o se te hace en el aire acondicionado entonces por eso es importante yo acá tengo el sustrato voy a ir agarrando de acá porque me queda mucho más cómodo así que no lo van a ver entonces si vos tenés la rejilla hacia arriba nada no vas a estar afectando a tus plantas no le vas a estar dando un shock térmico porque imagínense si tienes una temperatura de no sé 28 grados adentro de tu casa prendes el aire acondicionado y le encaja cuatro de una es como la planta entró en invierno o entró en otoño así de un shock y es un montón o sea podría estar afectando le un montón a tu planta entonces para mí lo mejor es ponerlo en 26 grados 25 entonces de esa forma vas a tener una temperatura de confort porque honestamente ponerlo más bajo de 24 es como un desperdicio porque no va a cortar nunca tu aire no va a parar nunca lo vas a desgastar un montón vas a gastar un montonazo en la boleta de luz donde no vas a pasar calor y tus plantas no van a sufrir tanto porque no van a tener un shock térmico súper importante o sea va a ser un ratito nada más pero si vos lo tenés en una temperatura muchísimo más baja probablemente tu aire no corte nunca y que esté todo el tiempo tirándole ese frío a tu planta tropical que necesita 20 grados promedio para estar viva y desarrollarse y no estresarse va a ser contraproducente si le das ese shock bueno esto ya está acá en su maceta lo vamos a ir acomodando ahí pero lo que voy a hacer es primero terminar como toda esta parte de ponerles el tutor y una base de sustrato acá estoy y después los relleno a todos porque de esa forma voy a hacer un trabajo en serie mucho más rápido seteamos la temperatura del aire acondicionado ya estamos bien pusimos la rejilla para arriba bueno ahora pasan otras cosas y es que el aire acondicionado tiene esta característica de que no sólo inyecta frío sino que además también toma aire de adentro del interior de tu casa y condensa la humedad que tenés en el ambiente por eso vieron que tienen unas mangueritas los aires acondicionados que van usualmente hacia afuera y bueno en esa manguerita empieza a salir agua no sé si lo han visto alguna vez pero probablemente sí bueno esa manguerita que está tirando agua lo que está haciendo es sacando la humedad de tu ambiente entonces ese es un tema a tener en cuenta porque encender el aire significa que baje la humedad ambiental de tu casa y sé que muchos y muchas de ustedes tienen humidificadores o están constantemente como brindándole humedad de alguna forma al ambiente porque tienen plantas que probablemente sean tropicales o sea si están adentro de tu casa probablemente sean plantas tropicales ya que son las que mejor se adaptan a los interiores y ese es un punto clave para mí a tener en cuenta porque te puede bajar un montón la humedad también depende mucho de el modo en que vos tengas tu aire acondicionado accionando la mayoría tienen un modo automático también tienen un modo cool o modo frío que ese es como el más potente con respecto al frío también tienen un modo que se llama dry o seco digamos que lo que hace es secar el ambiente en ambientes por ejemplo que tenés mucha humedad hay personas que no tienen plantas cálculo que no sé les parece que es un montón la humedad que tienen y lo que hacen es bajar el porcentaje de humedad que tienen en el interior ese lo uso mucho en el estudio por ejemplo que ahora tengo pocas plantas entonces me puedo dar ese lujo de ponerlo en el modo dry y bueno de alguna forma propiciar un ambiente más seco más que nada porque genera mucho calor la humedad es como que si hay mucha humedad el calor se intensifica por una cuestión de que como que transmite más fácilmente la temperatura que hay en el ambiente no entonces si hay mucha humedad y no tenés el aire prendido te morís de calor porque ese calor te llega de alguna forma a todos lados entonces depende del modo que vos uses vas a tener mayor o menor pérdida de humedad pero en todos los casos vas a tener pérdida de humedad porque bueno el aire acondicionado condensa la humedad ambiental y la libera en forma de agua así que en esos casos lo que te recomiendo es prestar atención al porcentaje de humedad que tenés en tu casa con algún termohigrómetro que es un aparatito que les he mostrado muchas veces ahora les voy a mostrar el termohigrómetro lo vamos a poner acá adelante así chequeamos medio que en tiempo real cómo va bajando la humedad ambiental desde que tengo prendido el aire que lo prendí hace unos minutos antes de empezar a grabar para que ustedes vean cuál es el efecto real que tiene sobre los ambientes el aire acondicionado primero vamos a poner este velcro acá así ya me queda ensamblado tuqui ahí está ahí tenemos otra plantita que después va a necesitar agregarle sustrato voy a buscarles el termohigrómetro para que ustedes lo puedan ver este es el termohigrómetro que les decía ven es un como un reloj que lo que les va a decir es la temperatura y el porcentaje de humedad yo arranqué con 70 ya hay 62 fíjense como ya bajó 8% en nada menos de 20 minutos lo vamos a poner acá y lo vamos a ir chequeando 61 fíjense así que lo ponemos aquí y lo vamos chequeando cada un ratito entonces el aire acondicionado naturalmente va a bajar la humedad de tus ambientes y ante eso te recomiendo este aparatito porque vas a poder ver en tiempo real mire ya está en 60 o sea ya bajó bastante el porcentaje de humedad entonces si prendes el aire acondicionado lo más probable es que tengas que prender un humedificador y con respecto al humedificador te recomiendo que sea uno ultrasónico de niebla fría y no vaporizador sé que hay mucha confusión porque en el mercado encontrás ambos productos que te los venden como que son lo mismo pero en realidad no son lo mismo el vaporizador lo que va a hacer es calentar el agua y generar vapor eso significa que no sólo va a levantar humedad o sea no sólo ese agua va a pasar a estado gaseoso sino que además lo que va a hacer el vaporizador es tirar aire caliente entonces en invierno quizás está bueno sirve porque te va a elevar la temperatura del espacio un par de grados tampoco tanto pero en el verano con estas temperaturas que tenemos si por ejemplo tenés 35 grados afuera en tu casa tenés unos 28 prendes un vaporizador y la verdad es que te va a subir unos cuantos grados porque va a ser mucho más fácil pegar el subidón de temperatura en épocas calurosas en cambio el humedificador ultrasonico lo que hace es hacer como vibrar el agua si genera como un una vibración de muy alta frecuencia y lo que sucede es que el agua como que se rompe y se cambia estado y pasa a estado gaseoso es lo mismo pero sin aplicarle temperatura sino otro tipo de tecnología eso lo que genera es que el agua salga en estado gaseoso y que sea frío que no esté caliente entonces te va a servir en toda la en todo el año y vas a poder aumentar la humedad de tus ambientes sobre los humedificadores hay muchísimas marcas muchísimos modelos y sobre los modelos sé que hay algunos que son por ejemplo usb que son chiquititos bueno eso desde ya te digo que yo no te los recomiendo por lo menos los que probé que son muy genéricos no me han servido o sea no levantaban la humedad se me rompían a las pocas semanas o a los pocos días una vez me compré dos uno para regalarle a alguien y otro para mí y al otro día ya no andaba tuve que ir a reclamarlo tuve que ir a devolverle me devolvieron el dinero pero digo como ya me pasó yo les recomiendo que vayan por algún modelo más grande y de alguna marca reconocida en ese ámbito no en el ámbito de la salud o en el ámbito de aparatos que tengan que ver con la salud por ejemplo hay muchas marcas a mí me gusta una que se llama vick que es la misma de la pomada que te pones para la tos bueno en otros países se llama vicks con ese al final pero es la misma marca bueno esos me han resultado muy bien no son principalmente el modelo que es de 1.8 litros creo que es casi 2 litros ese modelo es bárbaro pues tiene un caudal de niebla que es buenísimo pero bueno ahora hay como muchísimas marcas que se pusieron las pilas y empezaron a fabricar o empezaron a importar y le pusieron la etiqueta de su marca porque hay algunos que son todos iguales bueno sobre eso te recomiendo que vayas por una marca reconocida y que te brinde cierta garantía no sólo garantía escrita de si te pasa algo vas y lo reclamas sino que te dé una garantía como de la marca en sí de que sea de calidad más vale invertir en un aparato que sea de calidad gastar una vez pero gastar bien o invertir una vez mejor dicho que andar invirtiendo varias veces porque estas cosas por experiencia te lo digo yo que llevo varios años cuidando plantas me compré mis primeros humidificadores y después no compré más o sea esos mismos son los que voy usando incluso a veces ni los prendo porque mantengo buen porcentaje de humedad por la cantidad de plantas que tengo pero si te recomiendo que vayas por alguna marca reconocida en el ámbito y bueno de esa forma te vas a asegurar de que te vas a tener un producto por lo menos con algún respaldo o alguna marca de trayectoria detrás que te lo va a garantizar así que encender el lumificador o sea cuando encender el humidificador cuando veas que en el termohidrómetro por ejemplo ahora estamos ya en 56 miren como bajó creo que un 10% estábamos entonces yo arranqué con 70 cuando traje para acá estaba en 65 creo que ya está en 56 o sea ya bajo un 10 por ciento así que debería si sigo acá prender el humidificador pero bueno como va a ser un rato más y no van a ser muchas horas no voy a encender un humidificador porque apenas apague el aire acondicionado ese porcentaje de humedad digamos que se va a ir restableciendo de a poco por la gran humedad de la cantidad de plantas que tengo acá así que en ese sentido si vos vas a tener todo el día el aire acondicionado y bueno si tenés que compensar esa pérdida de humedad si no tenés un humidificador bueno hay muchas opciones caseras que te van a permitir subir un poquito el porcentaje de humedad de tus ambientes pero bueno claramente no va a ser tan efectivo o tan rápido que teniendo un humidificador ultrasonico pero bueno cositas a tener en cuenta podés ponerte algún plato mismo puede ser algún plato como estos de o sea donde apoyamos las plantas bueno te lo llenas de piedritas y después le pones agua y las dejas humedecidas eso va a ser que se vaya evaporando ese agua poco a poco y vaya a tus ambientes digamos que tenés que tener para aumentar por ejemplo este espacio este espacio tiene unos unos 30 metros cuadrados más o menos un poquito más si yo tengo que elevar la humedad ambiental de todo este espacio necesito tantos platos como los que ven tenemos en este espacio unos 20 platos de estos que todos tienen o piedrita o mantienen algún tipo de cantidad de agua y fíjense que hay varios estantes en varios lugares bueno de esa forma mantenemos la humedad elevada pero en tu casa capaz no podés tener platos por todos lados porque no hay espacio entonces lo que podés hacer es sobre estos platos que te digo que le pones piedras le pones un poco de agua acá apoyas tus plantas entonces en vez de tener un platito único para esta plantita también podés hacerlo con un platito único con piedritas pero bueno a mí me gusta este porque tiene mayor superficie y es como más eficaz para evaporar ese agua pero vas apoyando tus plantas acá arriba y de esa forma no van a estar en contacto con el agua porque hay piedras y esto te va a elevar la humedad ambiental es más efectivo mientras más grande sea el plato o la superficie más efectivo va a ser así que ese es un tip que está re bueno me parece usar platos en vez de o sea también podés usar por ejemplo no sé frasquitos y ponerle algunas piedritas y agua pero bueno el tema es que si vos tenés muchos frascos con agua o muchos recipientes con agua estancada lo vas a tener que limpiar lo vas a tener que lavar lo vas a tener que cambiar todo el tiempo de esta forma si es grande no hay tanto peligro porque probablemente en dos días no haya más agua pero en los jarritos los frasquitos si vos le pones mucha agua vas a tener que estar lavándolos cambiándoles el agua es medio como tener una planta propagando en agua así que eso a mí me parece un poco inviable porque lleva mucho tiempo de mantenimiento o sea hacerlo es un toque pero requiere tiempo de mantenimiento así que la bandeja con piedras que pueden ser cualquier tipo de piedra porosa puede ser no sé perlita puede ser alguna piedra volcánica que tengas de mayor tamaño bueno lo que sea que sea poroso te va a servir incluso podés poner el sustrato que nosotros vendemos de semi hidro que vas a encontrar en la web que eso te va a elevar un montón la humedad ambiental es porque al ser poroso va a evaporar rápido o sea lo importante es que sea poroso puede ser perlita puede ser cualquier piedra pero tiene que ser poroso nada de poner cosas de tipo sustrato esas cosas la verdad es que no porque lo más probable es que empiece a aparecer moho empiecen a aparecer cosas raras así que te recomiendo que sustrato no pongas otra manera de manejar la humedad ambiental es agrupando tus plantas si vos pones tus plantas todas juntitas en algún sector no tan distribuidas en tu casa sino más bien juntas por ejemplo no sé supongamos que tenés esta mesa en algún rincón bueno a esta mesa le pones todas las plantas que no queden tres plantas sino a ponerle bastante planta y hacer como una pared verde mientras más juntas estén más humedad van a generar porque las plantas van como evapotranspirando van liberando agua al ambiente en forma gaseosa entonces de esa forma también podés mantener cierta humedad ambiental tan solo con tener las plantas todas juntitas que es un método súper sencillo porque simplemente elegir la ubicación de las plantas y nada más o sea es una manera que está buena y que es estratégica para mantener la humedad de tus ambientes simplemente con la cantidad de plantas que tenés por ejemplo acá en el showroom como les decía antes fíjense la cantidad o sea está de fondo no hace falta que les indique a dónde hay plantas pero pueden ver que hay una cantidad de plantas enorme hay más de no sé 300 plantas acá adentro por si más más debe haber todavía pero bueno supongamos que hay 300 plantas esas 300 plantas están ahí todas evapotranspirando o sea liberando agua en forma de gas al ambiente y bueno eso sube el porcentaje de humedad y se mantiene pero como pueden ver miren ya llegamos a bueno 57% ahí como que se ve que el aire cortó el compresor porque ya lleva la temperatura que yo lo había puesto a 26 y bueno ya no está funcionando el tema del compresor entonces ya no está condensando el agua del ambiente la humedad ambiental en agua bueno acá tenemos el último de estos filodendrons me falta todavía agregarle acá un velcro pero lo vamos a dejar así y después lo acomodamos si no tenés aire acondicionado que también es una gran posibilidad porque bueno son aparatos costosos si bien algunas casas ya tienen por todos lados aire acondicionado también es muy común que una casa no tenga aire acondicionado por ejemplo yo en mi estudio tengo aire acondicionado hace poco pero antes no había aire acondicionado y me moría de calor pero lo que podés hacer es usar ventiladores que eso sí es como más común encontrar por todos lados ahora voy a seguir con el sanadu miren que hermoso que está pero ya necesita un trasplante porque está saliendo la raíz por abajo bueno los ventiladores están súper bien para justamente ventilar los ambientes y mover el aire no sólo para bajarle la temperatura sino que es importante mover el aire que no esté estancado el aire adentro de tu casa que ese es otro error súper común que por ejemplo como tienen aire acondicionado no ventilan nunca o sea no abren nunca las ventanas y por ende está circulando siempre medio que el mismo aire dando vueltas ¿no? a veces bueno ingresa aire desde el equipo pero hay partes en las que no se mueve el aire o sea sólo en la corriente de aire que viene del equipo y el resto es como que no se mueve entonces es importante que ventilen los ambientes puede ser algún tipo de ventilación activa o sea un ventilador algo que ustedes enchufan y que gasta energía o algún tipo de ventilación pasiva que sería abrir las ventanas o abrir la puerta y ventana y hacer como una ventilación cruzada o sea de un lugar se inyecta de otro lugar se mueve entonces como que hace una acorrentada eso está bueno para mover el aire de los ambientes que muchas veces está como que nadie lo hace ¿no? es como que lo importante es la temperatura y no, también es importante que el aire se mueva porque pasa esto que les digo queda como el aire quieto en un lugar hace calor y ese calor a veces propicia la aparición de hongos entonces es importante que tanto en primavera en verano, en otoño, en invierno realicen ventilación que muevan el aire de sus ambientes es importantísimo no saben cuán importante es mover ese aire va a hacer que no se acumule algún tipo de moho en la superficie de las macetas vieron cuando aparece moho en el sustrato bueno es porque hay mala ventilación puede haber muy buena temperatura puede estar baja pero si hay mala ventilación lo más probable es que tengas moho también esa ventilación lo que va a ayudar es a que tus hojas renueven porque también van a dejar pasar oxígeno estas hojas no es que solamente abren los estomas y tiran agua cuando evapotranspiran y nada más no, ingresa dióxido de carbono ingresa oxígeno y bueno es la forma en que la planta también tiene instrumentos para mover su metabolismo no voy a entrar en tecnicismo pero hay distintos tipos de plantas y que a veces eso genera que se activen otros procesos metabólicos como la fermentación y bla bueno no voy a entrar en esos tecnicismos pero más o menos para que se den una idea de que es importante porque ese dióxido de carbono y ese oxígeno y demás es necesario que se mueva para poder ir cambiándolo si no es siempre el mismo componente que entra y sale así y hablando mal y pronto me parece una explicación así fácil para que se entienda que es importante o por lo menos darle importancia a la ventilación para renovar el aire que no esté el aire como siempre encapsulado y en un mismo lugar siempre quieto es importante que ventilen los ambientes lo pueden hacer con un ventilador o abriendo ventanas puertas de forma cruzada para que se genere cierta corriente también pueden ir con algún tipo de abanico y una vez por día moverlo así por entre sus plantas eso está bueno para ese intercambio de aire que no esté siempre el mismo aire dando vuelta y algo que a mí me sirve mucho a veces porque uno a veces pone el ventilador adentro de su casa y es como que tira aire y tira aire caliente porque adentro de su casa está como la temperatura muy alta pero quizás afuera está un poco más fresca y a mí lo que he hecho varias veces cuando ya no daba más del calor y el ventilador no alcanzaba era poner el ventilador con la ventana abierta hacia adentro para que tire ese aire fresco hacia adentro y lo llega a todos lados es como una forma de mejorar un poco la temperatura del aire tomando el aire de afuera que es más frío tirándolo hacia adentro eso es una manera de refrescar que creo que está buena más en épocas así como muy calurosas que usualmente por las noches las temperaturas bajan entonces podés aprovechar eso para ventilar después sé que hay otro tipo de circuladores de aire que vos le podés poner hielo y te van a tirar aire frío bueno eso es lo mismo que pasa con el aire acondicionado con respecto a tener cuidado hacia donde va ese aire frío de no darle de lleno a las plantas pero con la ventaja de que esos equipos usualmente no condensan la humedad del ambiente y la sacan al exterior como si lo hace un aire acondicionado entonces esos están buenos me parece porque van a tirar aire fresco a tu casa podés vos ubicarlos a donde sea y no vas a perder humedad porque solamente van a enfriar el ambiente la desventaja de eso y que cada vez que lo querés usar tenés que ponerle hielo y en definitiva es como medio molesto quizás en algún punto pero bueno todo depende de qué equipo vos tengas para enfriar tu casa y bueno de esa forma vas evaluando cuáles son las mejores formas o los mejores métodos para que le afecte lo menor posible a tus plantas estos consejos que te doy está todo basado en mi experiencia de uso de todos estos años cuidando plantas incluso de estos dos años en este showroom en el que bueno ahora en estas épocas prendemos el aire acondicionado porque hace muchísimo calor imagínate que venís de la calle que hay no sé 42 o 45 grados de térmica y bueno te metes acá y está bueno que el ambiente esté acondicionado o que por lo menos esté un poco más fresco porque imagínense acá con tantas plantas la humedad calor no te dan ganas de quedarte entonces bueno tenemos que hacer que la experiencia sea buena pero siempre teniendo en cuenta que no podemos bajar el aire como si esto fuese un espacio en el que vivo o que estoy acostado mirando la tele ahí quizás lo pones en 24 grados y está súper bien pero acá en espacios en donde hay plantas yo prefiero ponerlo en 26 grados a lo sumo 25 pero con 26 grados está re bien porque te baja un montón la temperatura y corta bastante rápido el compresor del aire acondicionado por ende no vas a tener tantos inconvenientes voy a tomar un mate porque no paro de hablar acá ya tenemos estos anadú que quedaron hermosísimos en sus macetitas la verdad que ya necesitaban un poquito más de espacio y ahora me queda agregarle sustrato a estos filodendrons que los preparé así como de forma provisoria para ponerle sustratos directamente a todos acá le voy a poner un velcro más para que esté mejor agarrado esto nada ustedes pueden agregarle hilo un pedazo de soguita un pedazo de no sé una remera vieja el elástico de una bombacha no sé cualquier cosa pueden usar para atar estas plantas yo le voy a poner velcro porque me gusta mucho y además una vez que ya se agarró el tutor después ya lo podemos sacar y reutilizar y bueno después no hay me parece que mucho más con respecto a el calor con tus plantas tropicales en el interior de tu casa después para lo que es el exterior ahí ya hay que considerar un montón un montón de cosas como por ejemplo la orientación que tenés no es lo mismo tener una orientación por ejemplo sur que tener una orientación norte o una orientación oeste barra este generalmente bueno la orientación sur es la menos favorable acá por lo menos en el hemisferio sur en el hemisferio norte se invierte en esas cuestiones o sea la orientación sur es la mejor orientación y la norte es la peor pero bueno yo les hablo desde el hemisferio sur así que les hablo de mis orientaciones y cómo es la calidad de la luz solo tienen que invertir el norte con el sur con respecto a lo que les digo entonces si vos tenés una orientación norte probablemente tengas luz prácticamente todo el día desde la mañana hasta la tarde si tenés una orientación sur vas a tener como todo lo contrario o sea el sol sale por el este hace este recorrido hasta el oeste y tiene cierta inclinación hacia el norte por lo cual si vos tenés una casa acá el sur es lo menos favorecido está siempre a la sombra entonces no es lo mismo un exterior con orientación sur que un exterior con orientación norte depende mucho también de la cantidad de edificios que haya alrededor que te van a tapar la luz y demás eso con respecto al sol porque no es solo la temperatura sino si recibís o no sol directo pero bueno en estas épocas de mucho calor supongamos que tenés sol todo el día vamos a hablar de ese escenario lo ideal es que te pongas algún tipo de malla de sombreo o media sombra o no sé cómo le dirán en tu país pero es como una tela que deja pasar cierto porcentaje de luz y lo que hace es como romper el rayo y llega como de forma indirecta a tus plantas eso está bueno porque no solo va a romper el rayo de luz para que llegue indirecto sino que también lo que va a hacer es no dejar pasar tanto calor porque la propia malla va a absorber el calor usualmente son de color negro y el color negro no sé si alguna vez les ha pasado pero si por ejemplo ustedes se ponen una remera negra y salen al sol se mueren de calor que si se ponen una remera blanca van a pasar muchísimo menos calor y se van a estar preguntando pero qué onda por qué pasa eso y bueno porque el color blanco o los colores claros van a rebotar esa luz en cambio los colores oscuros o el negro lo que van a hacer en vez de rebotarla la van a absorber y cuando se absorbe esa luz y no se rebota hacia otro lugar hay como un cambio de energía si se convierte de energía lumínica a energía calórica empieza como a emanar calor esa remera que te pusiste negra en verano y que te estás arrepintiendo pues no para de transpirar del calor que tenés es por eso bueno esta tela va a hacer lo mismo va a absorber la luz que no va a dejar pasar y la va a transformar en calor si el espacio es abierto digamos que no pasa nada porque ese calor medio que se disipa y se va para arriba ahora si el espacio es como muy cerrado por ejemplo no sé tenés algún espacio entre paredes y pones una media sombra y te queda todo cerradito bueno ese calor puede influir en el interior de ese ambiente o si lo haces en un invernadero y le pones una malla de sombreo de color negra está todo muy cerrado te va a aumentar la cantidad de calor así que hay que tener cuidado con eso sé que hay muchas mallas de sombreo de otros colores ahora vienen en todos los colores hay algunas bueno de color gris que esas creo que están buenas hay otras como metalizadas que lo que hacen es directamente eliminar calor o sea eliminar no absorber tanta luz para generar menos calor y encima rompen mucho mejor el rayo de luz y te llega como una luz muy difusa que es muy linda pero bueno depende mucho de la marca de la malla de sombreo que uses vas a tener mejor calidad o no ahí yo les recomiendo no escatimar con respecto a eso porque es también una inversión que haces una sola vez no vas a estar cambiando todo el tiempo esa malla de sombreo y más vale comprar algo de buena calidad una vez que estar comprando algo medio berretón y estar cambiándolo constantemente que encima es un estrés o por lo menos a mí me estresa estar cambiando esas cosas que haya gente agujereando, poniendo, sacando, gastando encima porque cada vez es más caro todo esto así que bueno y que tiene que ver todo esto con el calor bueno que si vos pones una malla de sombreo vas a disminuir un montón no solo la luz sino también el calor que va a ser en ese ambiente si por ejemplo no solo para las plantas sino también para vos si tenés un patio le pones una malla de sombreo y ahí abajo vas a poder estar que va a ser mucho menos calor que si estás sentado en el patio con el rayo de sol en la cara es obvio así que la malla de sombreo te sirve para generar lugares con luz indirecta y encima bajar la cantidad de calor que tenés en esos lugares así que si vas a tener plantas que son tropicales en exterior te recomiendo que para que no se te mueran de calor pongas una malla de sombreo que de esa forma controles no solo la iluminación que ingresa sino también la temperatura que vas a tener en ese espacio que va a ser muchísimo muchísimo menor y bueno con respecto al exterior también lo que vas a tener que hacer es regar mucho más seguido en el interior también vas a regar más seguido pero lo más probable es que tengas que realmente regar todos los días si es en exterior con estas mallas de sombreo probablemente tengas que regar todos los días o día por medio y no colgar o sea no olvidarte porque en un día se te puede deshidratar tu planta si tenés temperaturas muy muy calurosas por ejemplo nosotros en nuestro cultivo en el invernadero regamos todos los días o sea es todos los días estar pulverizando todos los días estar regando porque las plantas se deshidratan el sustrato se seca al toque aparte como ven tienen sustratos de muy buena calidad que drenan bien y ahí vamos a hacer un nexo con estas plantas que a veces compramos que están en sustratos que son una porquería ahí es donde tiene sentido que utilicen tierra negra en muchas plantas que son para interior en estos invernaderos porque claro le ponen tierra negra que es un sustrato que se compacta que se hace barro pero riegan un día y no tienen que estar regando todo el tiempo porque ese sustrato retiene mucha más humedad que un sustrato como el que les contaba anteriormente entonces en un cultivo se riega menos porque el sustrato es una basura ¿funciona? si funciona vos te la llevas a tu casa y ahí es donde empieza a fallar porque vos no tenés esa temperatura esa circulación de aire esa cantidad de luz que viene por todos lados vos tenés luz de una ventana y ya entonces por eso a veces encontramos plantas que vienen de cultivos con sustratos inadecuados incluso también hay plantas que no vienen de cultivos muy grandes que las hacen ciertos productores pequeños que también le ponen eso por una cuestión de costos bueno ahí por eso te digo yo que si vas a sombrear un espacio en exterior estés muy atento y atenta al riego porque es algo que vas a tener que ir viendo no hay una receta de que vas a regar día por medio no, tenés que ir viendo como se va secando ese sustrato en ese lugar pero bueno tirar mucha agua es importante mojar el piso del espacio también es importante porque eso eleva la la humedad ambiental y bueno en caso de extremo calor siempre conviene tirar un poco más de agua de lo normal que estar esperando que se seque mucho más que nada bueno hablo de plantas tropicales no, no estoy hablando de suculentas ni cactus que ese es como el entorno en el que les gusta vivir a esas suculentas o esos cactus no, le gusta la sequía le gustan los sustratos así como muy drenantes muy de arena y demás yo acá te hablo de plantas tropicales o plantas para interior que las tenés afuera entonces tenés que modificar la rutina de riego no vas a regar igual adentro que afuera bien el interior también hay que chequear mucho cómo haces el riego usualmente se rega un poco más en épocas calurosas o sea tenés que regar un un poco más seguido pero tampoco es que vas a regar día por medio no vas a tener que regar capaz dos días antes si lo hacías una vez por semana capaz lo vas a empezar a hacer cada cinco incluso hasta podrías darte como ese ese permitido en verano de dejarle un poquito de agua abajo que como les decía antes o sea ponerles no tengo ningún plato acá pero bueno como les decía antes ponerle esto voy a usar este plato de ejemplo pero le ponés como dije antes las piedritas el agua apoyás tu maceta arriba de las piedritas no va a estar en contacto con ese agua va a estar separada por las piedras y de esa forma también ayudás a que ese sustrato tarde un poquito más en secarse porque va a tener humedad circundante no se va a evaporar tan rápidamente así que eso ayuda mucho pero bueno he concluido con mis trasplantes bien al final del vídeo tenemos otra vez 66% fíjense cómo fluctúa la humedad de un momento a otro con el aire acondicionado estábamos 10% abajo ahora subió 10% más por ende debe ser que está cortando el compresor y bueno de esa forma permite que haya más humedad acá adentro así que eso ténganlo en cuenta es mucha mejor inversión un termohigrómetro primero para saber cómo está el estado de la cuestión temperatura y humedad y después se fijan si baja mucho la humedad o sea baja por por debajo de 50% bueno probablemente necesiten un humidificador ultrasonico para ir compensando así que bueno ese fue el vídeo de hoy trasplante algunas plantitas estas bellezas que tengo por acá está medio torcido pero después con el riego se va a ir acomodando este hermosuro de philodendron lemon voy a seguir tomando mate pero me voy a despedir de ustedes espero les haya gustado este vídeo suscríbete al canal no te cuesta nada es simplemente un click le tocas ahí en suscribirte activas la campanita para que te avise de nuevos vídeos también seguinos en instagram como plantas coloc y bueno dale un like a este vídeo compartilo en redes sociales eso ayuda un montón el boca en boca para mí es la mejor manera de ir llegando al público correcto o sea creo que alguien que le gusten las plantas que le recomienda el canal a otra persona que le gustan las plantas es como que ya hay un hay algo similar hay un público similar porque entre sí se recomiendan así que eso me ayudaría un montón a que este canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo estos vídeos en donde les cuento alguna que otra información al respecto de este mundillo de las plantas tropicales espero te haya gustado te mando un abrazo y nos vemos en el próximo la semana que viene chau